Vamos al coro de nuevo Falta Entonces faltan los coros Ah claro, falta ese coro en el solo Ahí va Ahí era Cuando entra Ahora estoy listo, vamos a entrar el sistema Muy especial Que venga Que venga Lindo Un la por ahí Venga uno no Este disco para mi significa Una vuelta de Wendtru Como un reinvento Porque todos los discos anteriores No Los primeros discos eran una cosa Luego pasó a ser otra Algo muy brillante Y ahora tuvimos como una vuelta Que no quiere decir un retroceso Sino yo creo que tiene que ver con un ciclo Que cumple una banda Entonces en ese sentido me calza Como en este proceso en el que estamos Corresponde a un periodo mucho más Oscuro Más misterioso Más íntimo Y de letras Más Sinceras Siento yo Mucho más concretas Pero también Más adultas Para mí No sé cómo mirarte la cara Si tu cara se burla A todos A ver si me gasto las balas